¿Qué canción va a ser hoy? Papa Brum ¿Cómo? ¿Cuá? Papa Brum ¿Cómo es, Maomé? Papa Brum Papa Brum, 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 yo le puedo decir Díganlo que quieran ¿No? No, 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 no ¿Cómo es, Papa Brum? Dale, dale, dale Muchísimas en retorno, hombre Que yo no sé si lo de la móvil Porque no me bajan el sonido, hombre Ah Papa Brum, Brum Papa Brum, Brum Papa Brum, Brum Si, esa sí la he escuchado ¿Me llega? ¿Me llega? Sí ¿Quién canta esa canción? Ah, no sabe el diggy No sabe Sí, normal, aquí le pregunto O sea ¿La pone, pero no? Sí, la pone, pero no sabe quién es Pero bueno, está listo, practicaste Sí, practiqué bastante Le puse un poco de mi estilo Le puse lo que yo creí que me define a mí, ¿verdad? Entonces, vengo a disfrutármelo, la verdad Sea cual sea el resultado Lo más importante es disfrutarse del trabajo, bueno Mira, ¿y vas a ser el zapito? No No ¿Cuál es el zapito? No, no, no sé cómo es el zapito No, no sé cuál es el zapito Tiempo Mira, están los ojos de sapo y el zapito Ahorita te vamos a enseñar el zapito Después yo te enseño los ojos de sapo ¿Ok? ¿Ok? ¿Está listo? ¡Sapito! Dale Ah, ah Ahora sí Esto lo más parece un cangrejo que un zapito Sí ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué eres tú? O sea, lo más parecido de los angrejos es el zapito ¿Qué es el zapito? Bien Ok ¿Hay zapito? Mira, ¿y así vas a salir con tu camiseta negra? Sí Tiene que salir, mira, así de consejo Tiene que salir sin camiseta Claro No, no, mejor con camiseta No, mejor sí Sí, mejor con camiseta Mejor veamos el ensayo del señor Limón Con palo En Room Talk Hola, hola a todos Bueno, quiero contarles que yo me preparé bastante para este TikTok A mí me encanta Bueno, realmente no soy de los mejores TikTokers Pero bueno, por ahí voy Y voy a dar mi mejor esfuerzo Espero que al jurado calificador Y a ustedes, en especial en casita, les encante este espectáculo Vamos con todo ¿Qué es el zapito? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.